Yo nací en Meave, en la calle de Meave, ahí por República de Salvador. Yo nací ahí y bueno, pues desde muy chavito, antes de que surgiera la plaza Meave, había un tianguis que se llamaba el tianguis de Meave. Y yo ahí empecé a vender aparatos. Me acuerdo que mi hermano en paz descanse, él vendía aparatos electrónicos, grabadoras, televisiones, estéreos, todo eso. Y pues obviamente yo era el chalán de él. Y así fue como empecé a trabajar. No fue mi primer trabajo, sí, sí fue mi primer trabajo. Yo tenía como 17 años cuando empecé a trabajar de chalán ahí en Meave. Y después, pues ya saben, como todo chavo nos gusta el varo, y trataba yo de buscar otras fuentes de ingreso. Y empecé a poner puestos, yo ponía los puestos, armaba los puestos del tianguis de Meave. Había varios amigos de ahí de la cuadra. Que nos dedicábamos a armar esos puestos. Entonces, nos dividíamos el tianguis. El tianguis abarcaba todo lo que era Meave. Ahí se ponían puestos y nos dividíamos. Éramos varios amigos. Y por ejemplo, yo ponía 10 puestos. Todas las mañanas y todas las tardes ponía el puesto. Por ahí me levantaba como a las 5 de la mañana y empezábamos a poner, a armar puestos. Y después a las 7 de la tarde y a 8 de la noche, ya los desarmábamos y los guardábamos en una bodega. Esa fue mi primer chamba. Ahora sí que mi primera chamba.